Por las calles de la ciudad vive una perrita sola Vagando por el callejón, la llaman Lula Tuerto Un día la encontré, buscando alimento Ella se me acercó y la pata me ofreció Podría quedarse ahí perdida Y debajo de un tablón, buscando qué comer Lula Tuerto yo te cuido Lula Tuerto estás conmigo Pero vámonos de este lugar Lula Tuerto yo te cuido Lula Tuerto estás conmigo Ahora es tiempo de poder jugar Y ahora es mi amiga fiel Me acompaña a donde voy Se pudo quedar ahí perdida Y debajo de un tablón, buscando qué comer Lula Bella yo te cuido Lula Bella yo te cuido Lula Bella estoy contigo Ahora es tiempo de poder jugar Lula Bella yo te cuido Lula Bella yo te cuido Gracias.